Rutilio Escandón Cadena se inauguró el foro 25 años de jurisdicción federal electoral indígena el gobernador destacó que es fundamental fortalecer el trabajo para garantizar una democracia plena y el respeto de los derechos electorales de los pueblos sostuvo que en chiapas atrás quedaron las malas prácticas y simulaciones y hoy se respetan los derechos políticos electorales de todas y todos sin distinción me equivoqué en mis propuestas dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de mis propuestas de ministros de la corte se olvidaron de la transformación el presidente López Obrador aseguró que los ministros que propuso actúan más en función de los mecanismos jurídicos es que con ese truco de que no se integran bien las averiguaciones se le da libertad a delincuentes por influyentismo o por corrupción aparecen estas contradicciones de quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra